¡Negador! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en... Estamos con un nuevo video amigos aquí en Somos Cacahuates Y ahora traemos negadín, esto que va a estar muy chingón Extremo, extremo carnales, así que el reto se llama... ¡El reto de la comida rápida! Así es amigos, vamos a hacer ese reto de la comida rápida Y para eso traemos unos invitadazos Ustedes ya lo conocen, así que que va a ser la primera invitada ¡Eres la tía Tebe! ¡La tía! ¡Usted tía cree que le va a caer un chingo de comida en la panzorra! ¿Será que es algo así? ¡Sí, claro que sí! ¡Lo que caiga es bueno! Pobre tía, va a tener que romper la dieta el día de hoy Pero ni modo, así es esto Negadín, que pasen los otros dos También tenemos a un muchacho que ustedes conocen bien Solamente los de la vieja escuela del canal de Jorgeis lo van a conocer Él es... ¡El Cacao! Bueno, ya cambió de nombre, pero sigue siendo el mismo, ¿verdad? Así es, era bigotín Ahora es Cacao Así que el último invitado, que pase la cocha molina ¡Venga! Bueno amigos, la niñámica va a estar así Va a haber una pequeña tómbola Y de ahí vamos a sacar un papelito A uno le puede tocar gelatina A otro le puede tocar gerber A otro le puede tocar fruta Que va a estar tranquilo Y lo más delicioso, amigos Pizza y tacos ¡Tacos! 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 Bueno amigos, vamos a pasar al procedimiento A mí me va a tocar poner los pequeños gerber Aquí no sé quién va a ser el pequeño bebé ¡Vamos! 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 ¡Tacos amigos! ¡Está muy rico esto! ¡Está muy rico! Música Bueno Nogadín, el último Gerber Ahí está Mira Nogadín, quién le va a tocar todo esto Mira, chíquate Nogadín, todo esto, el que le toca comer A la madre Mira, yo jamás había visto tanto Gerber No, ni yo, no mames Bueno Tía TV, ahora vemos qué le está haciendo de chefs Qué está preparando, eh Estamos haciendo el coctelíuris de frutas Para que esté todo rico y saludable A mí me vale verga Mira, 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 oh qué rico se ve esto Libre de bacterias inmunológicas Ahí está la fruta que está preparando la tía Esto es lo que se va a comer el participante Que le toque fruta Ahora vamos con el chef Nogadín Chaquetín Y mira, se va a sacar todas las gelatinas Pégalo Ah, mira, yo creo que este tiene el truco Mira, Wich, mira Oh, mira ¿Qué se va a comer esto? Qué chido se ve eso, eh Pero estaba tu mano sucia La vez pasada yo estaba sucia Me lavé la mano Miente, miente Arrera que me dio el magadín Ahí está, mira, mira Otra vez la pinche mano sucia Chaquetera Oh, mira qué chido se ve eso, mira Esto lo voy a tener que sacar con cuchara Lo voy a hacer un poquito rápido Para que no tardemos Eso es, eso es Ah, se va completo, mira Si te das cuenta, Wich, las de uva salen completas Y por qué la de limón no, güey No sé A ver, vamos a hacer la prueba, güey Diosito lo sabe Sí, vamos a hacer la prueba Mira Oh, mira Sin pedo Ok, dale A ver, quiero hacer la prueba Si es que tengo tanta suerte O no sé qué pedo con esas gelatinas A ver, que vengan los dos chavos aquellos A ver, si os tengo mucha técnica Tú sácalo como A ver, yo creo que son las de uva, güey Yo creo que son las de uva, güey Sí, güey, dale, dale No mames, son un chingue, eh No mames, que le toque esto, güey Mira, güey, siento que no se la va a acabar ni a vergasos, güey Es que son bastante gelatisadas Mira, guachete, güey Bueno, amigos, estamos de comenzar el concurso tan extremo de comida rápida Y pues la verdad, los taquitos no los hemos destapado porque tienen que ser calientitos Igual la pizza Así que eso lo dejamos ahí Y ya estamos así En breve momento empezaremos a atascarnos A huevos Eso, venga Bueno, amigos, estamos a punto de empezar Y aquí está ya la tómbola de los papelitos ¿Qué nos puede tocar? ¿Quién sabe? Solo la suerte lo sabrá Así que vamos a agarrar un papelito Voy a agarrar el mío A ver Agarra el tuyo Chaco Ojalá me dejen la pizza Ojalá me dejen la pizza Ojalá me queden la pizza Ya, Chaco, lo que te toque A ver Ya te ve Este Y pues es más que obvio que este es mío, ¿no? Así que Uno por uno Voy a destapar yo primero Oh, pinches zancudos Entonces A ver, ¿qué te tocó? ¿Qué suerte? Que si tienes Oh, no está nada malo esta Gelatina Ah, qué chido, güey Está bien, está bien Ojalá que te diga sinceramente unos ricos tacos Sí, yo también, güey Pero bueno A ver, Cacao A ver, Cacao ¿Qué te tocó a ti? ¡Ay! ¿Qué? Güey, güey A lo mejor si me toque pizza, güey Ay, igualmente ¿Qué te queda? A ver Venga, cocha, venga A ver, cocha, vamos Cocha, cocha, cocha ¡Pizza! ¡Pizza! Veramente, cocha, ¿qué le tocó? A ver A ver, a ver, ¿qué le tocó? A ver A ver ¡Tacuri! ¡Hola, güey! ¡Bien! Yo hace ruego a la boca, señor Galino Obviamente Obviamente, me tocó El Gerber Puto, ni que fuera un bebé Pero bueno Bueno amigos, ya cada uno Tiene su recipiente Y a ver ¿Quién come más? ¿Quién le entra más? ¿Nuegos? ¿Sin cuchara? Sin cuchara, güey ¡Cuchara, güey! Yo voy a hacer ¡Ah! Y le caí un poquito de Gr钱 Por régimen, güey Ya Ya este chavo No puedes Ni a mí Está ¡Jaja! Un animal ¡Hot pearl sanctions! ¡Uhm! 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 Soy un bebé gigante Hay unos plazos muy duros de esta mano ¿Cómo estás? ¿Estás rico? Está bien rico este pedo Pero no mames, está pero dulcísimo No voy a poder acabarlo Hasta donde ayude, eh No mames Aria tiene unos traquitos bien ricos Miren los tachores con su limón Yo quería tacos Y su chachita que no pique Tacos, tacos Mames No mames Ya no puedo wey Ya bajé de a madre wey Pero es que esta madre es papilla Y está pesadito, no voy a poder acabar esto Sinceramente la gelatina también llena No es agua Mira, también la pizza ya Pero es que también contento va cogiendo pizza La fruta tanda mucho de esta Mierda los tacos wey No mames Tacos de marrana Regaló, regaló Dos mil años más tarde Venga, 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 venga Dicen que es mala educación de eructar Como uno está comiendo Pero es que estoy demasiado lleno Así que Vamos Vamos Falta poquito Ay, todo lo estás variando Poquito Un poco no, falta falta Dale, dale, dale La cocha ya va, mira Mami, muétrele cuánto más Más, muétrele la última Mira Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco Seguro su más último trago Tenemos ganador Tenemos ganador Tenemos ganador Así que amigos No te olvides Regalarme un like Si te gustó el video no te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones a tiempo De los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate Esto es todo por hoy amigos Yo soy Winguicho Venido Winguicho